Tras trabajar con Belinda en amor a primera vista, la cantante le pidió a Horacio Palencia que le compusiera un tema, el cual está bajo el nombre de Cuadro de Van Gogh, y que ahora Paulina Rubio lanzará. Por lo que Horacio destacó que Belinda ya no quiso el tema, además de responder a los señalamientos de ser un traidor por también componerle un tema a Casu. Ahí me estuvieron funando por redes y todo, porque estuvieron diciendo que era un traicionero, que no sé qué, pero uno como compositor no es exclusivo de ningún artista, así como que ningún artista es exclusivo de ningún compositor. A mí me han grabado muchos artistas, de repente los fans se ponen intensos, declaró Horacio. Pues la verdad es que, como te vuelvo a repetir, uno como compositor no es exclusivo de ningún artista, así como ningún artista es exclusivo tampoco. Confesando que también le ha escrito temas a Cristian, también Nodal me ha grabado algunas canciones, y yo siempre espero que les vaya bien, que viva el amor, y que cada quien esté con quien quiera estar y con quien sea feliz. Ya la música y el trabajo es otra cosa, expuso Palencia. También Nodal me ha grabado algunas canciones, y te digo yo siempre en pro de acá, que a todos les vaya bien, que viva el amor, y que cada quien quiera estar con quien quiera estar.